El Teatro Nacional de Cristina de Monterrey y el campamento de la noche de 19B presenta la serie de puestos de escena Un Mar de Aventura 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 Bailar me gusta en el agua, en el oleaje del mar Traviesar el agua es ¡ah! Que bien que se porte mal El pueblo me crea una loca Que lejos mi mente va Tu luz queda llegado en este lugar Ser hija de tu padre Al que vez te da Muchos de idiomas recuerdan Tu voz interior oigas Y cuando la voz susurra Exige a los de ella ya Moana, esa voz interna Eres tú Me contemplo con la villa del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el porqué Nunca La perfecta niñecito De vuelta al agua he venido Y eso me lo intentaré Una y otra vez Cada vuelta que se la siento Me voy a regresar Arrumbar a la gente En el nieve de estar Y no hay que ir jamás Y eso es justo en distancia Y yo le maté Todo en el nieve de estar No hay que irme y no hay que irme No hay que irme y no hay que irme No hay que irme y no hay que irme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!